Ya viene, ya viene, lo presento ahora. Sí, es ahora. Bueno, lo voy a presentar a él. Dale. Tiene unos ojos el chabón. Para, esto es, perdón, no es parte de su gran mérito porque esto lo trajo de la cuna. Pero es muy lindo, Chino. Claro que sí, es bello, es buen tipo. Es buen tipo, es buen tipo. Si sea una película de Superman, sería el protagonista en Argentina. Exactamente. Voy a decir que es empresario porque la verdad que labura muchísimo, labura con muchas marcas. Es modelo, es conductor, es una excelente persona. Me van a escuchar muchas veces decir esto cuando he invitado de este lado porque realmente invitamos a gente que queremos mucho. La verdad que es un placer recibir el día de hoy al señor Hernán Drago. ¡Fuerte aplauso! Gracias. Gracias, Hernán. ¿Todo bien? Gracias, gracias. Y sabes que es recíproco todo lo que dijiste. Escuchame, tengo una pregunta antes de ir que nos está esperando el chino. ¿Cuánto me dice entonces? Un 89. Perfecto. ¿Y sos bueno pescando? ¿Sos bueno? Considio que sí. Bueno, hoy te vamos a desafiar. No sabes pescar, eres de madera, olvidate. Ya te lo digo de ahora. Yo no soy la que me está metiendo igual, ¿eh? No, eres de madera. No, ¿contra quién voy? No, vas contra mí, contra yo. Contra vos, contra vos. Ahí vas a ganar seguro. Se escuchó. ¿Cómo es, chicos? ¿Acabó hoy? Sí, sí, papá. Bien, la verdad que bien. Bien, tranquilo. Es un placer visitarlos porque saben que en lo personal los quiero mucho y en lo profesional los admiro. Qué lindo. Es todo una cosa de amor y alegría y felicidad. Sí, sí. Es realmente... Es bonito, tenerte... ¿Sabes que siempre cuando viene un invitado, inevitablemente uno empieza desde el principio y empieza a ver la historia y demás? Y ves que cuando eras péndex, sufriste bullying en la escuela. Y yo digo, Hernán Drago, el tipo, olvidate, va caminando hacia abrir la puerta sola y todo. Y cuando empezó la historia, ¿la pasaste como alteraste? Sí, en aquel momento no era la palabra como tal, pero hoy que por supuesto le podemos poner nombre, sí. Y la pasé mal más que nada por las burlas que me propinaban, pero por cómo me pegaban a mí, ¿viste? Yo trataba de mostrarme que esas cargadas no me pegaban y trataba de reírme ante las cosas que me decían para ver si con eso cortaban, ¿viste? Claro, como era tu manera de defenderlo. Sí, pero no funcionaba. La noche yo me ponía a llorar, largaba, largaba y después era peor el remedio que la enfermedad porque esas burlas que me propinaban venían mucho por una cuestión de sobrepeso. 8, 10, 15 kilos más. Cuando eras más chiquitito eras un poquito más regordete, suponete. Sí, y después yo tapaba justamente esa angustia comiendo. Entonces era peor la problemática. Hasta que me di cuenta que, bueno, mucha gente cuando yo cuento esto me preguntan, gente que está pasando por la misma situación, cómo logré salir, cómo logré tener una vida que quiero, básicamente eso, justamente porque me di cuenta que estaba creciendo de una manera que no me gustaba. Yo estaba siendo infeliz, estaba siendo introvertido, cuando yo siempre fui un tipo positivo, optimista, constructivo, y había un choque de información ahí tremenda. Digo, yo tengo que hacer algo con todo esto que me está pasando porque tal vez no termine bien. Entonces, y digo esto porque mis padres, que tuve la suerte de tener padres presentes, me han llevado a nutricionistas y no entendían por qué no adelgazaba si matemáticamente comía menos calorías que las que gastaba. O sea, porque he llegado a esconder comida en la cama a la noche, entonces ahí donde las cuentas no daban, hasta que me cansé. La gente me pregunta, ¿cómo hiciste? Y me cansé, me cansé. Y dije, esto ya no depende de nadie, depende de mí. Pero sí, ayuda a profesionales, para que esté viendo que le está pasando algo parecido, sí o sí, o a un nutricionista, psicólogo, hablar con los viejos, no tragárselo, ¿no? Espero que hoy tenemos la opción de, hasta mismo en televisión, de hablarlo y de verbalizarlo. Eso ya es un montón. Yo lo digo como padre. A mí me encantaría que un chico, como yo en su momento de 8, 9, 10 años, me siente y me diga, pa, puedo hablar con vos, tengo un problema. Y la verdad que eso, a un padre le gustaría que lo digan así, pero no lo dicen así los chicos. Lo dicen en mi caso engordando, no queriendo ir al club. Estando de mal humor. Algo pasa, algo pasa, ¿entendés? Entonces, y ahí es donde hay que tratar de, en conjunto, porque no es solo el padre, es solo la madre, no es solo la escuela, es el club. Lo que pasa es que hoy, bueno, lamentablemente está también potenciado por las redes sociales, el acoso hoy es mucho. Yo estuve hace un par de semanas en Jujuy dando una charla de bullying y tocó una profesional que estudiaba mucho el tema. Y lamentablemente en esa provincia sigue creciendo el suicidio infantil por bullying. Es un montón. Entonces, porque uno lo puede tirar como, hey, eras gordito, pero hay familias destrozadas por esto. Y es realmente un problema muy complicado, muy serio. Y muchos chicos, muchos chicos que atravesan por esto. Es un tema, la verdad, que muy serio, que requiere que esté en la agenda social de los medios, la política y de quién corresponde. No, y está bueno que en los coles también enseñen a los que hacen bullying, a los que reciben. Ernie, cambiando de tema, te voy a hablar de un programa que por lo menos yo era fan, fan. Qué loco, ¿no? Éramos fanáticos de un programa como estaban policiales. Fanáticos, fanáticos. Hoy, creo que si le decían a la gente, vos haces un programa que pasan comerciales... Claro, estás loco. No sé si están tentados, no lo sé, igual. Ojo. El show creativo. ¿Ahí arrancaste o ahí arrancaste masivamente? Porque el show creativo le contamos a la gente, un programa que iba de noche. Sí, con Juan Gucchi. Bueno, para, yo lo veía de noche, después pasa los fines de semana. No, no, era los fines de semana de 12 de la noche a 1 de la mañana, que no era la misma 12 de la noche que ahora. Hoy las 12 de la noche es más amigable. En aquel momento, hace tantos años, pasaba un programa de tele a las 12 de la noche y ya era el programa infomercial, tal vez a esa hora, ¿viste? Ya alguno que se despabiló y dije a ver quién estaba contando una publicidad. Y pasaban comerciales generalmente internacionales. Sí, pero aparte no tenías la llegada de verlos hoy en ninguna lupa, en ninguna red social y además los analizábamos. El señor Juan Gucchi, que era el productor y realizador de ese ciclo, él invitaba a los directivos, a los protagonistas. Había casting para hacer el nuevo jingle de La Mejor Gaseosa, si vos querés. Vos la escribías, la cantabas y podías ser el protagonista. Y te enseñaban y mostrábamos el backstage. Era un montón. Y de hecho, esto que vos decías, Pollo, recién, que no sé si hoy te hice una prueba de publicidad, el año pasado, fin del 2022, me llamó Juan Gugis y me dijo, Renacito, vos confiás en mí siempre. Voy a intentar que el 2023 volvamos con el show creativo. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Le parece, por si no lo vieron, los primeros pasos de Hernán Drago como co-conductor? Mira. Hernán, tenemos que grabar la promoción para el programa. Mirá que es el show creativo. Hagamos algo creativo. A ver qué te parece esto. Para vos que te preguntás, ¿a quién se le ocurrió esto? O vos que no podés dejar de tararear el tema de una publicidad. Me gusta, puede ser. O que simplemente querés divertir tu sábado a la noche. Vuelve el programa más creativo de la televisión. No, eso, así. Bien, muy bien, muy bien, hermoso. Tampoco duraba el principio. Sí, había otro, Hernán. Un poquenito, todo bien, es Superman. No, estaba más duro que una mesa, hermano. No, no le digas. Pero pará, pará, pará. Vamos a hacer un robot. ¿Quién resiste una...? Poneme a Tinelli con los bloopers del 82, también. No, no, también lo veis. Pero pará. Es un montón. De hecho, Pollo, hay una imagen tuya de 74. Sí, que estás conduciendo. Pará, 74, yo nací en el 90. No, pará, poco menos. Ah, no, pensé que no iba a pasar. Se empieza a chorar de ahora, pará. Sigamos, por favor. Pero, digo, en este momento, vos ya, ¿cómo fue que llegaste a ser conductor? Eras modelo en ese momento. Ahora quiero ver cómo hay que pensar como modelo. ¿Cómo llegó la posibilidad? Es muy anecdótico esto. Yo había hecho un comercial... Contámelo, Negrito. Que lo pasaba... Escucha, Chino, ¿por qué loco fue todo esto? Yo he hecho un comercial... Es macanudo el pibe, ¿eh? Pero sé que sí. ¿Dónde está el mate? ¿Qué es el mate? Está más frío que la vida. Escucha, y pasa en un comercial mío, yo no lo estaba mirando, y pasa en un comercial mío en ese programa que analizaba los comerciales y Pías Lapka, que era la conductora en aquel momento, yo entré después de ella. ¿Pías estaba antes que vos? Claro, ahí Ciclos fue el fundador, Julio Lagos con Juan Gujís. Bien. Después entró Horacio Cabac, después estuvo Pías Lapka y cuando entré yo se terminó. Yo estuve siete años ahí. No, siete años. No, 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 pensé que lo había pasado siete años en la piel. Pensé que es un montón, es un montón. Y en ese momento la locutora del programa, que era una parte muy fundamental, comenta algo personal mío más allá del comercial. Y dice algo lindo y agradable mío. Y Pía, que me conoce porque es colega de toda la vida, claro, dijo, lo puedo llamar, Hernán, que venga un día invitado. Y Juan Gujís me invitó en vivo ese día. Y yo el fin de semana siguiente fui. Y pedí una química con Juan realmente maravillosa. Y después a Pía le salió, te cuento chino porque me habías preguntado, le había salido un trabajo en el exterior por tres, cuatro meses y Juan me llamó. Ahora fue. Uy, tiene un remate medio cerruchón. A ver, a ver, cerruchón. Pía se fue de viaje con la gana volviendo. Y bueno, un beso grande, Pía, la quiero decir. Es una fenómena. Pero bueno, me llamó para replacar. Una planta, la taza, le dijeron. Le habían cambiado la cerradura, parece el camarín. No, pará, qué pasó, pará. No, no, sí, yo pego una onda con Juan. No, igual entiendo que Pía también, todo esto ha hablado con el maras en su momento. Ella no podía porque tenía muchos compromisos laborales, se le complicaba. Me ofrecieron a mí si quería acompañarle un tiempo a Juan. Y así pasaron los siete años. Siete años, cerro. Sí, sí, bueno. Está bien, chicos. El sonido bueno ayuda. Espera, esto no debe ser verdad lo que te voy a preguntar. Inventa muchas historias. La gente, hay mucho mito, Hernández. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros te conocemos mucho. Hay mucho mito. Lo conocemos, pero acá lo importante es que lo conozca la gente que está del otro lado. Que para eso trabajamos nosotros, para el que está del otro lado. ¿Te peleaste con un tigre en Guatemala? Oh, eso es verdad, no es mito. No, igual es como... ¿Pero cómo? ¿La película del claveador? Sí, que vengan de una. ¿Doblaste un caño para la domanda? Esta se me ha rayado de gol. ¿Para aposta? No, no. Yo había hecho... Me fui a hacer un comercial a Guatemala. Que era hace... Yo recién cumplía 25 años porque recién a esa edad se podían hacer comerciales de cigarrillos. Ahora ni siquiera. No es una cuestión de edad. Ya no se puede hacer. Me llevan a Guatemala y era como esos... Ustedes me van a entender porque somos todos contemporáneos. Comerciales donde el fumador era el héroe que salvaba a la humanidad. Entonces yo andaba por la selva también como un fotógrafo y me encuentro con un tigre. Que era un tigre de circo jubilado que nunca había estado en la selva. Pero pará, no era un tigre de ficción, era un tigre de verdad. ¿Un tigre de verdad? Un tigre posta. Pero aparte de pollo, chicos, cuando... Un tigre de circo jubilado. Sí, porque está más cansado como los caballos de la selva. Claro, pero no van a entender porque, chicos... Pero aparte uno se imagina un tigre, tiene un tamaño... La cabeza sola, les juro que es una cosa así. Uno se imagina que es un gato grande, pero es una cosa así, solo la cabeza. ¿Pero no había doble de riesgo? No, no había doble de riesgo. Mirá. Ahí está, antes de la jubilación. No, este no sé si era este. Este está más nuevo. Este está activo todavía, no, este está activo. Bueno, y vos sabés que era tan pasivo el tigre que no servía para la foto. Porque la idea que el fotógrafo profesional me retracta a mí como héroe en una situación fotografiando a un tigre en su estado natural y el tigre estaba tan jubilado que se dormía. Entonces estaba así, así y qué foto. Entonces venía el domador y los amarreaba, los amarreaba. Pobre tigre. Y a la cuarta, quinta de cambio, el tigre dijo, chicos, córtenla, dejen dormir. Y se levantó, estaba atado con una cadena, por seguridad, que no se veía en la perspectiva de la foto. Y cuando se levantó, de tanto se amarreó, hizo clín, 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 pegó un rugido y la cadena hizo... Y se cayó. No, y vos estabas ahí pegadito. Y yo quedé frente al tigre, así, holis. Le dije, ¿qué le voy a decir al tigre? Comeme. Y saltó el domador que le decían el oso al tigre, porque al domador, porque era una cosa de 25 metros. Y con el guardaespaldas de Messi. Y empezó a gritar, osa, osa, le decía osa, y lo abrazó. ¿Qué va a entrar en la cadena? Al tigre, porque respondía tanto, un montón, chico. Y le dijo, tranquilo, y el tigre dijo, no, tranquilo, estoy acá actuando. Dale, bravo, dale. Y lo domó. Y lo domó, y lo domó, y dijo, el tigre ya está cumpliendo, chicos, dos fotos más y nos vamos. Ahora fue. Fue un montón. Era peligroso igual el comercial. Perdón, atención, no es el tigre, ese es el tigre. Este es el tigre. No, ¿este qué, Gareca? El tigre Gareca. No, no, este no, este no está cansado, este está activo. Pero bueno, aquí no, adorado contando en una mesa con chicas, estoy contando esto de una noche diciendo, a ver, que uno quiere arrimar, ¿viste? En otra época, yo ya estoy retirado. Diciendo, no, luché con un tigre, en un momento el tigre me desafió y lo agarramos, lo abrazamos. En Guatemala. Yo tengo, cuando me jubile, viste, a mi nieta, a mi nieta, a mi nieta. Vení, vení que te voy a contar una cosa. Una vez el abuelo fue. ¿No lo tenés ese comercial? ¿No lo guardaste? No, no, y se lo pedí a Juan Gujicé. Estamos hablando, yo te decía, tenía 25 años, tengo 48, o sea, hace 23 años atrás. ¿No tenés 48 años? Y voy a cumplir 49. No me digas. Qué basura, loco. Yo cumplí 43 después. No, no, pero fuera de broma, digo, no hay que hablar de las caras, de los cuerpos, todo, pero lo veo él y digo, no tiene 48, le pido disculpas, parece de 20 la basura de esta. Pero no, con respeto. Bueno, y nos sigamos. Así como lo ven, encantador, agradable, divertido. Hernán Drago también suele ser un tipo poco correcto. No me lo creen, no me lo crees, loquita, linda. Él no es la máquina rusa, pero es un gran motor argentino. Estamos hablando de Hernán Drago. Bravo. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo empezó? Alguien te dijo, ay, vos sos lindo, tenés que hacerlo, qué sé yo. Ay, tengo la típica tía en la familia, qué lindo el nene, vos tenés que ser modelo. Sos un chabón feo. Davi. Con amor. ¿Qué claseaste vos? La película de... Es muy televisivo este momento. Nos está en la llamada de tiempo. Dale, dale, y dale. ¿Cómo que dice? Dale, dale, y dale. Dale, 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 Gastini. Y dale, dale. Me gusta, la paso bien. ¿Pero cuánto pasás por abajo? Eso de gato. Cuidado, Lau. Preguntame cómo soy en el amor. ¿Tú viste con alguna famosa que no sepamos? No. ¿Hay repregunta de eso? Chinengüencha. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Había poco helado, ¿eh? Y no, no se arroba eso. No pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Y si yo soy tu hijo, por ejemplo, y te digo, no quiero comer la comida. Me voy a poner un poquito serio. No quiero comer la comida. ¿Te vas al cuarto sin comer? No, ¿así le decís? ¿A vos sí? No. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no, viste? No solo no tengo problema con la edad, que ahora les voy a decir, sino que hasta me pega bien, porque cuanto más años tengo, menos falta para retirarme. Bueno, te recuerdo, ¿no? Gracias. Gracias de corazón a todos. ¿Qué tímido, pibe? ¿Qué tímido, pibe? ¿Para qué te vas a retirar? Sí, algún día. Sí, sí. Quiero retirarme joven también. Sí, sí. Con el tib. Vivir al sur, tranquilo. ¿A vos te gusta el sur? ¿No te gusta estar en Bariloche? Me gusta mucho naturaleza. Después son cuestiones de gusto. Para mí el sur es la naturaleza en sus máximas preciosas. Son cuestiones de gusto. Me encanta. Es mi lugar. Y no quiero irme a vivir ya con problemas para subir una montaña a los 75 años, tal vez. Quiero retirarme joven. Sí, laburaste toda tu vida. ¿Y tenés una edad límite que te imaginás? Que decís, ya, este edad, ya digo... Sí, pero la marcan mis hijos, las edades de mis hijos, no mi edad. Cuando mis hijos ahora van a cumplir 21 y 18. Claro. Cuando la vida más o menos disponga que ellos están organizados, con 25 y 23, 27 y 25, yo tendré 50 y pico. Y ahí coincide todo. Tuve la suerte de ser padre joven y de poder proyectar y organizarme así. Soy un tipo muy organizado, pero no me quiero ir con ellos lejos cuando todavía me necesiten. Cuando abran su sala, formen su familia, encontrarán al papá y sus hijos al abuelo allá en Bariloche. Que te van a visitar, que está buenísimo el bar de allá para desconectar. En tu época, que era furor, los desfiles, no sé si ahora hay tanto, ¿pasaba que entre los hombres se escondían las cosas? Porque entre las chicas... Como las modelos mujeres. ...que se daban codazos. ¿Te pasó alguna situación así? No, con los hombres la verdad que no. Bueno, de ver cosas de las mujeres sí he visto mucho. ¿Ah, sí? Sí, te interesó el tema. Sí, me interesó. El chisme me divierte. Sí, sí, porque... A ver, nosotros siempre tuvimos menos pasadas. Entonces yo me cambiaba y a lo mejor las chicas iban y venían, yo me quedaba atrás de la mampara para salir así mirando. Y decía, qué barbaridad, mirá esto. Uy, mirá la otra, como... Uy, mirá el codazo que le metió. Y se metían todo bajo. Pero la verdad que los hombres no. La verdad que los hombres... Porque eran menos, capaz. Porque éramos menos. No era tan competitivo tampoco. La mujer, no lo estoy justificando, solo título informativo, por posicionarse en aquel momento, no había Instagram, no había nada. Se mataban. Es quién cerraba, quién abría, quién salía la foto que se imprimía. Entonces competían algunas mejor y otras no tanto, leal o deslealmente. ¿Te has metido? ¿Has dicho, che, loca, esto es un montón? No, no, no me metí. No te metías. ¿Preferías que no? No, no, prefiero que no. No, he visto cosas. Si me preguntaban, no hubiesen mentido. Si alguna productora me hubiese preguntado, che, vos viste si fulana le agarró algo. Y decías la verdad. No puede mentir. Yo no sé, eso no sé si no es mandar al frente, pero es... ¿Has visto? Es cuidar mi fuente de trabajo también. Por supuesto. ¿Has visto alguna famosa hacer una barbaridad, alguna cosa así? No digas el nombre, pero si lo sirvo, he visto. El nombre viene después, me lo vas a preguntar el nombre. No, 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 no. Barbaridades así a nivel no. Sí he visto que... ¿Qué, por ejemplo? No, he visto esto. Chicos, faltan unas botas de un diseñador muy conocido, que son muy caras, muy caras. No se va nadie acá. Claro. Y a lo mejor éramos 200 en un desfile grande en Mendoza pasó esto. Y 199 iban a tener que mostrar sus bolsos sin tener la culpa. Pero vos sabías quién la tenía. Yo no sabía quién la tenía. Pero después, justo, todos cuando salíamos, mostramos, 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 hasta que adelante mío tuvo que mostrar una que las tenía ahí. Y por supuesto... ¡Qué mal momento! Sí, por supuesto. ¿Quién fue la que las metió acá? ¿Quién me metió las botas? Dios mío. Otra no queda. Yo nunca pude comprobar si fue ella o se las metieron las botas. No creo que si haya sido ella que vaya a la fila como diciendo, hola, nada pasó. Y por ahí como no era... No, no te puede decir quién era. No, era una modelo muy conocida de aquel momento, que ahora hace 10, 15 años formó familia y se retiró. En aquel momento era una top model. Hernán, ¿pero viste pelearse por quien cierre y quien abre? Sí. Porque yo vi eso una vez. Estaba cubriendo para ahí Entertainment y vi una pelea mortal. Yo vi mucho en pasarela lo de los codazos, pero lo que he visto mucho atrás no son peleas, sino, como te digo, en esta posición que yo estaba así esperando para salir, modelos que venían a hablar con las productoras para pedirles que... Ahora, escucha, ahora cierro yo, ¿no? Escucha, no, no, poneme a mí, por favor. Y convencían, sin saber que las demás estaban escuchando, pedirles que le cambien el orden. Eso es lo que se ve del backstage justamente ahí atrás. Bueno, hacían su marketing. Si lo lograba convencer, yo las banco. Eso es marketing. Pero a mí no me paró eso. A mí es respetar el lugar donde se te puso el marketing. No, no, no. Pero le sacan la uro a la otra. Claro. Y bueno. No, ya mata, mata, la idea, ganá, tiró. Pará, vamos a hacer una cosa, Hernancito Drago. ¿Cómo es tu usuario de Instagram? Arroba Hernán Drago. Arroba Hernán Drago. Sí. ¿Nos enseñás a desfilar? Pero con mucho gusto. Mirá, vení. ¿Vos sabés qué? 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 Yo soy malísima. Y mi problema es que me da mucha vergüenza. No sé qué cara poner. Sabemos que son malísimas. Pero tal vez radican la vergüenza, porque no hay que sentirla. ¿Cuál es el truco? Para uno que tiene que desfilar y decir, mirá, voy a la escuela de modelo. ¿Qué tal? Ahora que a través de los nervios, lo primero que uno hace es mirar para abajo. Ante la timidez uno se agacha. Siempre la mirada hacia adelante. No importa si está el familiar ahí, la mamá grabando o algo. Me siento muy baja. Siempre la mirada para adelante y hay que prestar atención en que justamente no nos deberían prestar atención a nosotros. Eso me da seguridad. Ustedes han visto los desfiles europeos que van con cara de póker. Claro. Justamente necesito. Lo que importa. Yo ya las tengo puestas de antes. Es para no distraer a la gente que mire las prendas. Muy bien. Yo no puedo ir haciendo muecos porque llamo la atención y perdemos el objetivo de vender el producto. ¿Puede ser un ejemplo? Puede ser un ejemplo. Después vos elegís quién sigue, ¿ok? Y nos guiás. Me parece bien. Dale. Vamos. Poné la música, por favor. Poné la música. Gracias, muchas gracias. Hernando, si no conduce el chino, le voy a dar. Ahí estamos. Ahí nos vemos, Hernando. Una noche impresionante. Mira esa mirada. Te estás mirando a vos, que estás en casa en este momento. Puede ser tu cuñado, puede ser tu yerno, puede ser tu pareja. Muy tranquilo. Otro, claro. Tiene que ser natural. Que siga el chino, por favor. Vamos, chino. Por adentro, los tiempos allá. Uno, dos, tres y te volvés. Conduce, Hernando. Conduce, Hernando. Es la pasarela de poco correcto. Tirando brazos para todos lados. Es conmigo a este muchacho. Que voy chino, le voy. Uno, dos, tres. Te da la vuelta, chino. Sí, señor, está bien, ¿eh? Eso está bien. El desfile show. Ok, el desfile show. No, está bien. El desfile show. El desfile show. Sí, pero pará. El desfile show, me dijo. Sí, sí, sí. Sí, pero no se estuve. Pará, atención. A mí me gustaría, si me deja el profe, hacer el desfile ese europeo que va todo serio, que es horrible, ¿vale? Vas a poder, no es fácil, le parece fácil. ¿Cómo es eso? Mirá, te lo voy a mostrar. ¿Pero puedo hacerlo? Los hombros para atrás, ahí va. Deja caer los brazos bien, así la prenda se luce bien. ¿Cómo es el europeo? A ver, a ver. El europeo es mucho más serio hacia adelante, con cara como enojado. Dale, va. Voy a hacer ese que lo haces yo. ¡Falenciada! Excelente, ese que lo haces yo. ¡Es un muñeco! ¡Falenciado! 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 Yo voy a decir el mismo, pero vi en TikTok que caminan más raro, pero ¿lo puedo hacer? Cuando vos digas. Desfile, la paso muy. De Madrid, ese no ha cerrado todo. Volve el pollo, uno, dos, tres, se da la vuelta. Hay cosas para correr, que es pollo. Hay cosas para... Yo lo vi en TikTok. Lo vi en TikTok así. ¿No te gustó? Es muy literal el tema de la rigidez de pollo. Pero para yo... Seguro bien a Ronnie, mirá, está relajado. Yo tengo una pregunta, porque yo vi que desfilan... A ver si también lo vi en TikTok. No, no, no. No, no, no. Ese... No, ese no. Ese no va más. Ese no va más. Y reciente vi que ibas a salir con las dos manos en el bolsillo. Las dos manos en el bolsillo, no. Nunca. No, no. La postura final puede ser. Una postura, sí. Para lucir la prenda, depende de qué tipo de prenda. Pero el caminar, una como mucho en algún momento. Y con un dedito afuera, ¿no? Hay que dejar el dedito, no la mano entera, sino con una manito y un dedito. Esta no, y esta sí. A ver, una manito y un dedito afuera. Ahí va, ahí va. Cuando digan. Va. En la pasarela, Red Carson. De poco correcto, es el señor. Está muy bien eso, Ronnie. Sostenga, sostenga. Bueno, la mujer, por supuesto, es otra técnica. Ustedes sí pueden quebrar un poquito más cadera y exagerar un poquito el caminar de la calle. Hoy vino sin color, ella no puso color. Intentando lucir la prenda, eso es. Cuando vos llegues, tenés que conocer qué tipo de prenda. Si este que tiene un forro divino, lo que podés hacer, obviamente, es mostrarlo. Para que se luzca, para que se luzca. No, no estaba hablando del pollo. Queda mal si me lo saco un poco. No, eso está perfecto también. Pero por adentro contás hasta tres. Todo lo que puedas hacer hasta tres, volvés. No te quedés haciendo 200 poses. Claro, como hizo el pollo. Porque limitás al otro que se queda esperando hacia atrás y no queda bien. Se quedaste a vivir vos ahí. No volvías mal. Pero el millón es que para el pollo es slow motion, no tuyo. ¿Puede hacerlo, por favor? ¿Puede ir la señorita hacia adelante? Por favor, a ver. Ahí lo vemos. El de Filadar y con los colores. A ver. ¡Ese ganó esto sí! La pequeña evolución. También es desfile show. Para un desfile de temporada de boliche, todo eso está divino porque está jugando. Para un desfile de moda hay que tratar de darle protagonismo a la moda y no tanta cara ni tanto revoleo. Porque sacamos la tensión al producto que tenemos que vender. Es que me pasa que como soy bailarina necesito un moda. Ahí está. Te hago una pregunta como para cerrar este momentillo. ¿Quién desfiló mejor? Puntaje, puntaje. Sí, puntaje. 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 El puntaje es un poquito más cruel. A ver, el orden fue chino. Chino, siete. Aprobó. Bien, bien, bien. Nunca, nunca. No, está bien, chino. Un siete está bien. Para mí no estuviste tan bien igual. Ahí está. Te he visto mejor. No le gustó. A mí me gustó. Hay cositas para corregir, pero... Porque lo mío era de desfile show, tenés que entenderlo. ¿Qué más? ¿Qué más? No, es pollo. Prueba por orden. Sí, yo qué tal. Y pollo, yo no puedo metir porque está grabado. No, está en vivo. Por eso. No, no, pero quedó grabado, digo. Eso, digo. Pará. Son las seis con tres minutos. Me voy a mostrar mi reloj. Estamos más en vivo. No, pero... Olvidate, por favor. Lo que digo es que quedó mal yo porque hay cámaras que tomaron todo lo sucedido. No me ofende. Decí la verdad, hermano. Decí la verdad, hermano. Uy, se mató. Bien. No me ofendes, dame un cinco. Pero un dos me parece que no va. No, no, no. Si yo te diga no ofende, no quiere decir que yo me saque el dos. Pero está bien, está todo bien, sigamos. No, es que fue mucho, porque fue mucho. Bien, pibe, buena nota la de vos. Roni, Roni, y porque soy exigente nomás, sé un nueve. ¡Eh! No, 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 Roni, muchas cosas, muy bien. Muy bien, muy bien. Falta, falta, ¿qué tiene? Falta, te, 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 te... No, 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 falta ella, chicos. Pero le damos la nota acá en el living. La chica. Estefi, para mí, fue también un siete. ¿Un siete? Está aprobada. Sí, perdón. Tengo que tratar de estar más quieta. Bueno, no. Viste que decíamos hace un rato que hay muchos mitos sobre la vida, Hernán Drago. Mucho mito, mucho mito. ¿Es cierto que una vez una dama te ofreció dinero a cambio de tu compañía? ¡Qué foch! Mucho dinero. Es cierto, no es mito. Ecuador. Desarrollemos. Ecuador. Yo fui como tres años a la imagen de una fragancia internacional que se vendía en varios países y tenía que visitar esos países a manera sorpresiva. En uno también, abro un pequeño paréntesis, me ponen un frasco gigante en escenario y me dicen, cuando el conductor diga la palabra, que hoy no me acuerdo, pero pone que era suspicacia. Sí, como la película de... Claro. Sí. Vos salís. Y yo entro al escenario así, estaba de sorpresa. Ah, dentro de la caja estaba. Este se olvidó la palabra. Sí, yo se olvidó la palabra. No dijo suspicacia, no la escuché yo. Ah, sí, salgo, que sea lo que Dios quiera. Pero estuve como una hora encerrado en esa botella ahí. Y ahí salí. Saliste, estoy, imagino, todo transpirado. Todo. La verdad es que salí y ojalá que alguien aplauda, haga algo, porque si no quedo como diciendo un negro. No se entendió nada, ¿a quién fue el del medio de la fragancia? Bueno, pero la negrita empezó porque una mujer te ofreció dinero. Claro. Y ahí había ciertas empresarias que subían a hacer fotos con el modelo del perfume, que en su momento era yo. O sea, te cosificaron fuerte. Y me vino a decir al oído, y me empieza a tirar un par de piropos al oído. ¡Apa! ¡Qué lindo sos! Sabe cómo te... Gracias, le digo, se agradece. Bueno, así es, no, tenemos que hacer algo. ¿Con qué? Bueno, nada, una campaña. Con que estás acá, solito, no sé qué, le digo, no sé a qué te referís. Digo yo... Quiero una película de los 70. Y me dice, quiero pasar la noche con vos. Bueno, está bien, pero para, está bien. Bueno, gracias, le digo, me siento muy halagado. Le digo, me dice, no, me dice, si tengo que poner dinero, no me molesta. Y yo ya entré en la manera de... Vamos a ver qué pasa acá. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. Pero para, más que yo aparte, yo soy un tipo muy profesional, muy serio. Además que estaba en contexto de trabajo, soy muy respetuoso. Yo en aquel momento estaba en pareja. Y yo dije, bueno, me voy a divertir un rato. ¿De cuánto estamos hablando? Le dije yo. Ah, bien. Y me dije, una... Pero yo, para joder, no es que... No ibas a hacerlo. ¡Salvo! ¡Salvo! Que te digo un número que decir. 2.000 dólares, me dice. Ya he devaluado todo esto. ¿Cuántos 2.000 dólares para mí valen más? 2.000 dólares. No, le dije yo. Soy carísimo. Claro, le dije, tenés que hablar con el pollo. Le digo, está abajo. Escuchá. Por 2.000 está eso y estaba yo así. Esa solo la comisión, claro, con 2.000. ¡No! 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 No quiso decir eso. Por 2.000 está eso. Lo que está yo así mirando. Lo que quiso decir es que para que me paguen más hablar con el pollo que nos va a representar. A ver si entienden. A ver si entienden. No entendí a tomar esto. Él le dice cuánto. Y ella le dice 2.000. Y le dijo, no, 2.000 tenés eso. Y yo estaba así. La historia sigue. No, por 2.000 te presento un amigo. Le dije... No, entonces, ¿cuánto? Qué gracioso. No, decime vos. 4.000, no. Hasta 10.000 dólares te ofrezco, me dijo. En su momento. Y bueno, ese fue el año que cambié el auto. Buen remate. Buen remate. Sí. Buen remate. Hay unos momentos que la televisión tiene que yo disfruto mucho, que pasaba en su momento, que son esos momentos en donde Hernán y Guido se vinculaban. Había como un juego, una química tan especial y tan divertida. Preparamos esto, mirá. A ver. Preparado, mirá. Ahora, ¿cómo se te destinió esa camisa? Qué macana. Es preciosa la camisa, ¿eh? Es así. ¿Cómo? Es así. Es la última temporada. Me estás cargando que todo este verano, después del año que pasamos, se va a usar esas camisas. El que puede, sí la puedo usar. A mí me gusta, ¿eh? Pero sale así ya. Si querés te la regalo, no sé si te va este... Este talle. Ojo, porque yo soy picante, ¿eh? Cuando... Ojo, ¿eh? Mira, me lo escondés bien. ¡Oh! ¿Te escondo bien qué? ¿Qué dijiste? ¿Que sos picante? ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué onda ese personaje hermoso? Era muy divertido. La verdad que, sí, yo tengo unos recuerdos realmente maravillosos, porque desde lo espontáneo, la gente me preguntaba en aquel momento y todavía en la calle, estaba armado, me encantan los sketch que hacían, y la verdad que no, él tiraba una cosa, yo proponía, y bueno, obviamente Guido es tan carismático, que yo me dedicaba nomás casi como a abrirle puertitas y ventanitas para jugar entre los dos, siempre de una manera sana, y surgieron estas cosas, digamos. Lo que sí es real, que a veces es cuando decía cosas que intentaba provocarme, yo le ponía estas caras que no sé qué quería decir, pero intentaba mandarlo bien lejos. Pero pará, tengo una pregunta. Vos siempre, porque en ese programa de Guido, iba como muchos famosos que iban rotando. ¿Vos siempre fuiste elenco estable o no? O fuiste, garpó, y bueno, y ahí quedaste, porque el único que no se movía eras vos. Era como la fija, era Drago y otra gente que iba rotando. Mirá, en el tape anterior, donde me muestra una imagen mía llorando, ese fue cuando nos despedimos del aire hace un mes y medio, que terminamos el ciclo con Laurita, por supuesto. Y esto creo que ya lo puedo decir, estamos ahí por volver, si nos quiere. Y sucedía eso, digamos, yo me pasé dos años en pandemia, en prime time, acá en el canal, junto a Guido, divirtiendo un montón de personas, que tuve la suerte de que me haya tocado a mí, gracias a la generosidad de Guido y un montón de equipo. A mí lo que sí me sorprendió es esto que vos decís, digamos, yo me pasé cuatro años ahí y vi rotar mucha gente, mucha gente, y todavía yo seguía ahí poniéndome una peluca, yéndome a divertir, a reírme de una manera sana que la verdad que me puse, no sé. ¿Soñás con actuar o con hacer que de repente te llamen para hacer una ficción o para hacer cine? ¿Te reimagino haciendo teatro un verano, no sé, no? Mirá, me llamaron, gracias a Dios, de hecho ahora tengo dos propuestas muy concretas para temporada, para verano, para hacer teatro, ¿alguna vez de manera de experiencia? Las puertitas del señor Drago, una cosa así, ¿no? A las puertitas de Drago. Y hacer todos los personajes de la tele. Y también, puede ser, pero no, no sueño con eso, lo haría como una experiencia, pero no sueño en convertirme ni en actor, ni nada, no, a mí me gusta lo que me dedico, que se ha ido como ampliando el abanico de cosas, pero no sé si actuar, no. Sí, perdón que hoy te vamos a hacer muchas cosas, bueno, pará, tampoco, después ya viene Varasi en un rato, ¿no? Pero tengo una canilla que está perdiendo, a ver si nos puede cambiar el puertito. No, 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 para mí es un tipo, es un tipo que sabe hacer las cosas de la casa. Las básicas, sí. Ah, eso quiere decir que no, perfecto. Cuarto, escúchame, te vamos a desafiar a la pesca, ¿estás preparado para eso? ¿Vos estás preparado para eso? El enfrentamiento comienza en este momento, Hernán Drago de un lado, del otro lado el pollo, Joaquín Álvarez. Hay un desafío preparado, pónganse de pie. Venga para acá, comienza la competencia. Esto es por el montaje de lucha. Un verdadero duelo de titanes. Lo voy a matar, lo voy a matar. Dos hombres, dos chocs, varios peces que no quieren ser pescados, sin embargo, van a intentar lograrlo. Toda mi vida juega esto, quiero avisar. Cada uno toma una caña, es el auténtico pesca magic. ¿Qué hay que hacer, Chino? El objetivo del juego es lograr sacar la mayor cantidad de peces, que una vez que los pesquen se van a convertir en pescados. ¿Hay tiempo? Preparamos el tiempo en pantalla. Pero pará, tengo una pregunta, Chino, y lo último. Si yo estoy agarrando uno de los pececitos y él me lo quiere robar, ¿hay bar? ¿Hay penalidad para el señor? Puede haber penalidad, traten de trabajar con sus peces, que como en la vida hay peces para todos. Yo quiero avisar que yo hago pesca deportiva, lo voy a agarrar y lo voy a devolver, nada más. Lo quiero avisar, el señor no sé si hace eso. Siempre, no, no, sí, sí, está muy bien. Comenzamos entonces. Tres, dos, uno, tiempo. Comenzamos. Va a empezar a correr el tiempo, Hernán, que saca el primero, claro, porque vive en Bariloche todo el tiempo, se va a pescar con la mosca. Saca el pollo también, saca por el lado del pollo, viene por el otro Hernán. Estamos pescando en poco correctos en esta tarde tan particular de alegría y felicidad, de gritos de gol. Ahí lo tenemos, saca el segundo el pollo, está dos a dos en partida. Estamos en vivo en este momento, seis de la tarde, diez minutos, dieciséis, seis de la temperatura, Buenos Aires. El pollo que saca otro más, está en este momento, ¿cuánto? No cerró, no cerró la boca. Cinco segundos. ¡Tiempo! ¿Qué pasó? Vamos a contar. El pollo tiene tres, mientras que Hernán tiene dos. Esto significa que el pollo Álvarez es el ganador del desafío. Muy bien. Te voy a decir una cosa que te va a liquidar. Un digno ganador. Te va a liquidar. Tengo 40 años, en la vida gané nada, así que esto te tiene que doler. Quiero que lo sepas, de verdad, no soy de ganar a los juegos, no soy de ganar. ¿Alguien alguna vez te tenía que dejar ganar? 40 años pasados. Me gusta. De hecho, quiero contar algo. Una de nuestras productoras, que es Coti, que ahora se escondió, Coti está en el control, dijo que conduzca el chino, juegue el pollo, porque generalmente el chino siempre gana, le gana el pollo. Entonces, como que quería que se llamas para eso. Sí, toma, para vos, Coti, te lo digo. Toma dos besos, no para allá. Lo lindo que queda flotando, que yo le ganaría a Drago. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Gracias. No, muy bien. Igual lo que practiqué antes de que vengas. O sea, me imagino, este polo lo trajiste a tu casa vos, ¿no? Yo lo tenía. Bueno. Está buenísimo. ¿Esto no jugaste a esto? Sí, lo jugué a esto, yo lo tenía, está buenísimo. Esto es nuestra infancia, esto es nuestra infancia total. La pesca es toda una situación, toda una pantalla, ¿no, Sosco? Es tu momento de la vida que más disfrutás. ¿Hay algo que te guste más que pescar? La pesca para mí es terapéutica, porque estamos hablando de un contexto de naturaleza. Cuando uno se pesca, no necesariamente es pinchar un pez. Yo he tenido días de pesca más lindos, que no he pescado nada, pero a lo mejor el vino estaba más rico, la charla con un amigo estaba más rico, la siesta que me dormí, a orilla de un río también. ¡Qué guay! Y es mi terapia. Ahora, con respecto a la otra pregunta que me hiciste, si algo que me gusta más, sí, cualquier padre te diría lo mismo, pasar tiempo con mis hijos, que les gusta la pesca también. Por ahí la combinación de eso, esa foto que pasaban recién, me la sacó mi hijo, la foto, la estaba conmigo ahí. Y esa es, esa foto, eso para mí es... Ahí no está pescando nada, está tomando más. Es un fotón. Bueno, por eso, porque no se habían puesto las condiciones de pesca ideales. Eso para mí, cuando yo digo estoy pescando, es eso también, no es que esté con la caña en la mano. Esto es el río Manso, inferior, al sur de Bariloche. Esto fue en marzo de este año. Es un camping donde fui a pasar unos días a esas carpas que se defondan conmigo. Es un lugar, la verdad, que he soñado. Y tus hijos se enganchan, ¿vas con ellos ahí, hacen esos retiros juntos o son más...? Sí, no, ahí fui con mi hijo. Mi hija, me tomé, me fui de otro lado con mi hija después, pero con mi hijo, bueno, esto también, esto con mis hijos, esto fue en México el año pasado también. Esta, por supuesto, una foto que a mí me emociona, porque ha pasado muchos años. La foto anterior también tiene sus años. Bueno, mira eso, siempre traté de ser un padre muy presente y entender que la vida pasa, las etapas hay que vivirlas y no arrepentirse de no haberlo hecho, porque el tiempo es hoy, pasa, estamos en edades donde uno escucha ya a pares nuestros con problemas, los familiares nuestros que están una generación más arriba, ya estamos hablando de gente de 70 y pico años, y hay que disfrutarlo, porque después pasa, mis hijos, como te decía recién, en dos o tres años, uno está en pareja hace tres años y seguramente dentro de dos o tres años se vaya de mi casa, y yo no quiero arrepentirme de no haberlo disfrutado en ese momento. Eso para mí es todo, y compartir mi pasión con la de ellos. ¿Luca es modelo aparte? ¿Está empezando o no? No, no, él nunca hizo alguna cosita, pero no, no, él siempre fue deportista, arquero, jugó al fútbol mucho tiempo, hoy está trabajando para otra empresa y juega de manera recreativa al fútbol, y Lola, mi hija, que está a tres meses de terminar la secundaria, se va a anotar en la facultad, pero... Y está de novia, la pregunta, sí, estoy preguntando, Hernán Drago, suegro, ¿cómo es Hernán Drago, suegro? Te estás preparando para donde crezca la tuya. Claro, claro, sí, ¿quiere saber? ¿Quiere saber? No, mi hijo está en pareja que te decía hace dos o tres años, y de hecho este fin de semana vino a comer con su novia a mi casa, y me encanta. Qué loco, ¿no? Sí, sí, pero es maravilloso. ¿Viste cuando uno te dice, cuando sos padre, disfrutarlos porque crecen rápido? Yo disfruté cada año de mis hijos, cada año. No me dio pena, uy, ya dejaron el pañal, uy, mira qué grande está, empezó a caminar, uy, ya no me da bola a los 10, 12 años cuando le da vergüenza que le digas te amo adelante de alguien, yo se lo decía igual, por supuesto que no, sin dejarlo, hacerlo pasar un mal momento, pero nunca dejé de decírselo, de demostrárselo, y disfruté cada momento, y hoy entiendo que disfrutar con él es en esa foto, con una caña a la mano, o con un asado el fin de semana. Estamos viendo muchos Hernán, Hernán sensible, el Hernán que actúa, y también tenemos otro Hernán que es el Drago Divertido. El Drago Divertido es un buen muñeco. El Drago Divertido lo podés conseguir en las mejores jugueterías del país. Lo vemos, mira. Y la vueltita en el lugar, quiero que vengas y hagas la vuelta. A ver... ¡Buee! ¡Buee! ¿Para qué dolar? Yo te quiero enseñar... Bueno. Un fantástico mundo... Ahí va. Tremendo, Hernán. ¿Qué tiene el pelo pintado? Claro, porque Julio Iglesias siempre se pone en el perfil. No, no, se pone en el perfil porque no sabe bien la letra. Bueno. Sí, le quedan bien los rulos también, ¿eh? ¡Buen! Pero ¿qué a esto me refería, viste? Vivirla y disfrutarla. Y si además se divertía la gente del otro lado, o sea... Pero es que lo sentís, uno cuando te mira, no da vergüenza, estás disfrutándolo, da risa. Pero además voy a decir algo también que acá, como decía Chino, me pongo de vuelta serio porque corresponde. Que uno escucha hablar y gracias a Dios se habla tanto de la cuestión de imagen. Y lo puedo decir yo que estuve de los dos lados del mostrador, como el gordito que hablábamos y después hace 32 años que trabajo y vivo mucho de mi imagen, no todo. Acá, cuando yo empecé en el programa de Guido, me empecé por estas pelucas, yo la noche refrescaba los mensajes privados de Instagram, por WhatsApp, de teléfonos que no tenía registrado. Y venían muchos mensajes lindos, pero mucho desde el pedido de disculpas. Yo pensé que eras un boludo, estaba todo el día lindos al espejo, lo que me hace divertir, qué aparato que sos, no cambies nunca, me gusta que te rías de vos. Qué lindo eso. Entonces se nota la imagen. Pero el prejuicio también es malo. Pero era de ellos el prejuicio, me señalaban a mí que yo iba a hacer tal cosa. No, por eso, creer que porque una persona, hombre o mujer, sea bonita, que no sea gracioso, es una pavada. Hay que esperar, hay que esperar antes de hacer un análisis de las personas, hay que esperar siempre. Pero son los mismos que después piden, viste, che, no se fijen en la imagen o algo, eso es lo que yo digo, lo que se ve de este lado del mostrador. Uno escucha mucho, pero no es lo que recibe tampoco. Entonces yo, no importa de qué lado del mostrador me ha tocado estar, porque estuve de los dos. Y siempre propiné el mismo mensaje, no me creía un gordito Gil cuando me lo decían y no me creía un capo ahora. Ok, fundamental. Hablando de mitos, otro mito, Hernán Drago, ya la verdad que escuché tanta cosa. ¿Es verdad que una vez te contrataron para ser Luis Miguel? No, ese sí es mito. ¿Es mito? Es mito. ¿Año 92 en un boliche? ¿No te vendré bien contratado para que vaya a ser Luis Miguel? No, 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 pero a ver, yo tiré eso como anécdota una vez en el boliche porque dije, me siento como Luis Miguel. Ah. Yo había estado, no me acuerdo en qué programa o algo, me han hecho cantar y el conductor había dicho, pero cantás bien, pero cantás bien. El fin de semana me llaman de un boliche para que vaya a cantar. Claro. No, moredito, yo si querés hago lo que solemos hacer nosotros, organizar un desfile, ponemos, vamos, le ponemos onda, hacemos unos sorteos o algo. Y me ponen en el micrófono unas pistas de Luis Miguel y yo dije, la voy a remar, ¿qué querés que haga? Pero aparte me compro el personaje. Yo dije, Luis Miguel lo metí, qué bonita esa noche, ¿cómo están? No, no sé tú, y le mandaron. Bien, rimador, muy bien, muy bien. Ya lo expliqué tres veces, ¿no lo entendiste? Poné hasta que me olvide y vamos. Muy bien. Muy bien. No parás nunca, decís que a los cincuenta y pico te querés jubilar e irte al sur. Sí. ¿No te vas a caer de embole? O tenés un plan. Es que es una muy buena pregunta, Ronnie, y lo trabajo, lo trabajo. Yo soy un tipo de laburar mucho y mi profesión es mi vocación. Y un poquito de miedo le tengo a esa situación. ¿Podré cortar y tirar un freno de mano? Si no puedo, iré y vendré. Y si no, pero entiendo el cálculo que sí, por esto que te digo, por las etapas. Hubo una etapa para laburar cien por cien. Y ahora es para disfrutar y no laburar y disfrutar de lo logrado, de lo conseguido. Sabiendo que nadie me regaló nada, que laburo de lunes a lunes, a veces, dieciséis, diecisiete horas por día de corrido. Y no paro, pero sé bien por qué lo hago. Y cuando llegue ese día no me acabo de olvidar por qué hice todo esto. Tranquilo, es como la hormiguita que junta las hojitas para que cuando venga el invierno... Sí, pero con equilibrio, no dejando de vivir otras cosas. No a costa de no estar presente como padre, no a costa de no darme los gustos, no a costa de tomarme una semana o dos semanas durante el año. Trato de buscar el equilibrio, pero disfruto mucho lo que hago, entonces por eso me cuesta también muchas veces decir que no. Por eso te decía, veía todo lo que hacías y digo, si en diez años este tipo se retira, salvo que tenga huerta, plantezado... Va a ser un tema, va a ser un tema, pero confío que lo voy a colaborar. Recién decías, lo estoy trabajando y nombraste la terapia y como Guido, que recién lo veíamos, haces un montón de terapia, ¿no? Porque contaste en algún momento que vas con tres psicólogos distintos y que uno sabe de la existencia del otro. ¿Cómo es? ¿Hablas cosas distintas con cada uno? Sí, en su momento fui a tres al mismo tiempo, cuando digo al mismo tiempo, a lo mejor en un mes iba dos veces a uno, al mes siguiente volví a uno. Uno es uno que me conoce de hace muchos años, otro es más espiritual y otro es al pan pan y al vino vino. Entonces... ¿Cómo es eso el pan pan? ¿Te dice de una? Claro, tengo este problema, necesito acomodar esto en mi vida. Ahora va así, no me analiza todo de dónde vengo y de dónde voy y qué aspiro. El otro es más, por algo te pasa lo que te pasa, fíjate que acá esto se une con esto, esto con lo otro. Y el otro es, sabe cómo crecí, sabe lo que transité y sabe hacia dónde voy. Entonces yo escucho a los tres y después me hago cargo, mastico con esta información, no ando improvisando por ahí, y digo, ahora si me equivoco ya es mío, tengo información, pero voy en mi ley. Pero trato de, entre los tres, encontrarme y encontrar el camino. Y por suerte, soy feliz porque soy la persona que quiero ser y eso no tiene precio. Lo explicaste perfecto y en rapidísimo. Hermoso. Bueno, hablando de hermoso, te queremos hacer un regalo que estoy seguro que nunca te hicieron en tu vida. Porque estoy hablando de un muñeco de Hernán Drago. ¡Pescador! ¡Es muy bueno! Hernán Drago, un pescador modelo. La caña se vende por separado. No, esto va a estar colgado en mi cabaña de barrioche. ¡Qué hermoso! Va a estar colgado así. ¡Lindo! Ahora se lo voy a hacer firmar a cada uno del staff de Pocos Correctos. Sí, está bien. Muy bien. Está bien. Bueno, primero le damos el mimo porque ahora llega la pregunta por correo. Sí, sí, sí. ¡Qué lindos son! Todo en esta vida... Uy, guardame en la mesita, Negrito, por favor. Mirá, mirá lo que es esto. Cuidado. A él le gusta arrodillarse, por eso. Fíjate, ahora se arrodilla. Fuerte aclaración. Ahí está. Hernán. No, bestias. Estaba pensando que los actores, antes de interpretar un rol, o buscan la técnica de Stalinaski o de el actorstudio, y me preguntaba, cuando tuviste que hacer la propaganda de la pomada heborroidal, ¿en qué pensaste? Fuerte. Bueno, te podría responder, como venía tu pregunta en la línea de los actores, en la memoria emotiva, tal vez. ¡Está bien! No sé, pero es una cuestión de salud que nadie está exento. Exacto. Entonces, pensé en hacer profesionalmente mi trabajo y que parezca que estaba sufriendo la cámara gata. Ok. Entonces, dije, lo mismo que Luis Miguel del 92, prende la cámara que vamos, dije. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A mí me llevó, ¿eh? A mí me llevó. Yo vi que sí que me pisaba. Yo vi que todos nos identificamos. Una vez yo quería contar. Una vez me pasó a la... No, güey. Ahora es más fácil. Y dice, Hernán Drago le pasa. ¡Por eso! Me quedé con los dos mil dólares y tu cara. ¿Cómo, atención? Por dos lucas tengo un amigo. No era eso lo que hizo así. ¿Pero para si quedaste con eso? Yo no tenía eso. Pollo, escuchame. Lo que él quiso decir, te quiero aclarar. Sí. Para cobrar Maguita que el pollo me represente, eso quiso decir. Claro. Vos solito, pollo, te inmolaste. Pero, güey, yo pensé en dos mil dólares, chico. Para mí también. No sé, vos ponete tu precio. Yo me pongo el mío. ¿A dónde hay que viajar a Ecuador? No, Riquete, vamos a seguir, olvidate. Che, le damos un fuerte aplauso. Gracias, chicos. Hernán Drago. Gracias, los quiero mucho a todos. Se te ve muy bien, ¿eh? Sí, y es buen tipo. Queremos que la gente sepa cuando la buena gente es buena gente. Si no lo decimos otros, no es que tampoco seamos. Porque no lo decimos todo el tiempo. Buena gente, te mereces todo. Gracias, corazón. Yo aprovecho también esto que vos decís. Yo me siento realmente muy querido, sobre todo, por ahí después de lo que me ha tocado vivir con Guido y esas noches realmente maravillosas. La gente me lo hace saber. Entonces, cada vez que prendo una cámara, les agradezco. Porque es mucho realmente el cariño, es mucho y me llega. Y yo soy un tipo que lo debería tratar en mi terapia. También necesito cariño, necesito por ahí reconocimiento. Y... ¡Ah! 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 No decís, che, mándenle mensaje, por favor. No, todo bien. Necesito cinco esteros. A todos ustedes le decimos, nos vamos a volver a encontrar mañana a las 5 de la tarde y ahora nos vamos a ir de cariño a Hernán Drago. Pará, pero paremos no, paremos no, vení, vení, sí, 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 paremos no porque... No somos de la pachaca 3, ya viene Darío, ¿eh? No, porque como él es una imagen, nosotros vamos con esta imagen hermosa, ¿te parece? Mirá, chicha, vos... Me siento muy bajita. No, bueno, pero cada vez mide más. Eso es como una cosquillita, ¿no? Me gustó mucho. Ya se viene Darío Barazzi. Mañana les contamos. Chau. Chau. Chau, 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 chau.